Sobre lo que habíamos comentado hace unos momentos con el Ministro de Trabajo, Martín Ruggeri, que el día de hoy, pues, trató el tema de los cuatro puntos que se quieren implementar de aquí en adelante. Pero, vamos nosotros a propósito, un día como hoy, hace dos años, el 23 de julio del año 2018, se reactivaba el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que había estado desactivado durante mucho tiempo. Cristian Sánchez, ex Ministro de Trabajo, se encuentra en pantalla con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ex Ministro? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Bueno, un día como hoy, hace dos años, como yo venía diciendo al inicio, sí, pudo haber escuchado, se reactivaba el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, cuéntenos un poco acerca de este CNTPE y por qué se tuvo que reactivar este espacio de diálogo. Bueno, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es el espacio institucional de diálogo social que está dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde participan los gremios sindicales, que son las cuatro centrales que tienen un lugar en el Consejo. Están también las organizaciones de empleadores más representativas, ¿no? Están la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, Cámara de Comercio de Lima. Y participa también el Ministerio de Trabajo, representado por el Ministro, que preside el Consejo, y los funcionarios que lo representan también en ese espacio de diálogo social. Este espacio de diálogo social está en coherencia, es coherente con los compromisos de obligaciones internacionales asumidas por el Perú, en el marco de la Organización Internacional de Trabajo, que es el Convenio 144. Es un espacio de donde deben provenir el debate, el intercambio de pareceres y ideas, las políticas sociolaborales y, por supuesto, las normas sociolaborales, ¿no? Las normas que regulan el mercado de trabajo y la seguridad social. Ahora, ¿cuáles han sido las principales medidas y que actualmente se han continuado luego de su gestión? Bueno, se reactivó el Consejo luego de un gran esfuerzo que se hizo en esa gestión, porque los trabajadores se habían retirado del Consejo a partir de algunas medidas unilaterales que había dado el gobierno que lo había visto en funciones hasta el próximo año, durante la gestión del ministro Graos, ¿no? Ajá. Y costó mucho recuperar la confianza de los actores sociales. Se reinstaló, se debatieron propuestas de reformas, por ejemplo, del Seguro Social. Se aprobó una propuesta de reforma del Seguro Social entre trabajadores, empleadores y el propio Ministerio de Trabajo. Se alcanzó ese documento de la presidencia del Consejo de Ministros en ese entonces. Ya. Y se avanzó también en otros temas, en el tema de formalización laboral, se abrieron espacios de diálogo para formalizar el empleo. Ajá. Pero lamentablemente todo cayó en el abandono y lamentablemente, subrayó nuevamente esta propuesta de reforma del Seguro Social de Salud no fue atendida en su momento, ¿no? Esa oportunidad, a pesar que contaba con respaldo de trabajadores y empleadores. Ajá, pero es una lástima, ¿no? Es una lástima que salud siendo tan importante, un pueblo tan importante, pues finalmente, en pocas palabras, se haya quedado abandonado, más aún en estos tiempos, en estos momentos. Bueno, suena casi premonitorio el interés de los actores sociales, los trabajadores y empleadores por resolver los graves problemas de financiamiento, de gestión, de cobertura, del Seguro Social de Salud. Y quedó eso abandonado, no se tomaron en cuenta ninguna de las recomendaciones que en ese momento se pudieron desarrollar de manera tripartita, consensuada, dialogada. Ajá. Y se perdieron dos años importantes, ¿no? Creo que si se hubiera hecho algo de lo que estaba en ese documento, otra sería la situación en el presente, ¿no? Lamentablemente cayó en el olvido y no fue tomado en cuenta. Y hubo mucha oposición, además de la gestión del Seguro Social. Claro. Mucha renuencia a aceptar las recomendaciones, ¿no? Ajá. Lamentable, sin duda. Ahora, pasando al tema, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Recientemente, por ejemplo, el director de la OIT para los Países Andinos, ¿no? Fidió una carta de reconocimiento a la ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, por su labor y apertura del diálogo social. Pero, ¿cuál es el papel que juega la OIT hoy por hoy? Bueno, me sorprende que se trate de una carta de felicitación hacia la ministra saliente porque creo que los datos objetivos, los hechos, ¿no? Que podemos todos contrastar a través de las cifras que publica el Ministerio de Trabajo, que publica el INEI, se han perdido más de 2.100.000 trabajos entre trabajadores informales, trabajadores formales, empleos en general, ¿no? Así es. Que involucran trabajadores formales, informales, asalariados formales, informales, trabajo autónomo. En Lima Metropolitana, ojo, que es casi dos tercios de la prueba activa en Perú. Y además se han perdido 260.000 puestos de trabajo de la planilla electrónica, que son los trabajadores formales, desde el inicio de la emergencia sanitaria al 7 de junio. Ese es el resultado, digamos, de las políticas. Es incontrastable, es innegable que hay un efecto perjudicial. Y yo creo que, bueno, también se tendría que tener la opinión de los trabajadores y trabajadoras que han padecido todas estas políticas, a ver qué piensan de esa gestión, ¿no? Yo estoy hablando de datos, no estoy inventando nada. Los datos son fríos, están ahí. Claro. Y los datos hablan por sí mismos, ¿no? Es preocupante, ¿no? Sin duda. Y es lamentable por la gran cantidad. Bueno, obviamente Perú, un país informal, ¿no? Y habernos acostumbrado a esa informalidad, que consigo ha traído muchos problemas y muchos dolores de cabeza a través de todos los años. Pero, ¿de qué manera se puede revertir, ¿no? Esta situación hoy por hoy. Más aún que vemos que hay una plaza joven que, pues, no encuentra un lugar o un nicho en donde poderse establecer. Bueno, yo creo que lo que se necesita es un espacio de diálogo donde se intercambien ideas, reactivar el espacio de diálogo pero los trabajadores se retiraron con la televisión del ministro Cáceres precisamente porque el gobierno aprobó la política de productividad y el plan de productividad sin diálogo social. Cumpliendo, además, un compromiso que se había asumido en el propio Consejo de que tanto la política como el plan de productividad pasen por el Consejo. Se retiraron de ese espacio de diálogo, habría que reactivar el espacio de diálogo y a partir de ahí aprobar políticas de promoción del empleo que complementen este plan que ha lanzado el gobierno de generar un millón de puestos de trabajo, me parece, ¿no? Claro. De puestos de trabajo temporales. Es correcto. De esas actividades, ¿no? Pero que son trabajos temporales que necesitan definitivamente ser complementados con políticas activas de promoción del empleo que generen contratos a plazo indefinido, con derechos, formal, ¿no? Y no contratos de seis o siete meses que son suficientes para reactivar la economía. Es una angustia. Entonces, bueno, yo creo que son medidas parciales, necesitan ser necesariamente complementadas y esas medidas tienen que partir de un espacio de diálogo. Tiene que haber un intercambio acá de razones, de ideas entre los diversos actores. Claro. Y no solo provenir esto del Consejo de Ministros ni la cartera de trabajo, ¿no? Porque los espacios de diálogos nacen para ser respetados y garantizados, no para ser olvidados y puestos en la congeladora cuando se tratan de tomar decisiones unilaterales, ¿no? Ahora... Ahora hay que reactivar el empleo juvenil también, ¿no? Los jóvenes han perdido muchísimo en este escenario de restricción del empleo. Así es. Y habría que apostar por normas que promuevan contratos formales a plazo indefinido, no contratos temporales. Lamentablemente la planilla electrónica da cuenta de que tres cuartas partes de los trabajadores que están en la planilla electrónica que son empleos formales son temporales en el Perú. Claro. Esa política ha fracasado, ha generado todos los perjuicios que hemos visto. Por eso es que no hay cobertura suficiente de seguridad, no hay cobertura suficiente de sistema de pensiones y por eso no se puede construir un seguro de desempleo, ¿no? Así es. Porque si los trabajadores entran y salen y duran seis meses, un año en un puesto de trabajo, no acumulan fondos suficientes en la seguridad social, no aportan lo suficiente al seguro de salud y tampoco van a poder sostener un seguro de desempleo con una fuerza de trabajo donde predomina el costo de trabajo. Claro. Por repetir esos errores van a traer perjuicios mayores. Claro, sería un caos, ¿no? Ahora, exministro Sánchez, ¿es importante también poder tener la opinión, por ejemplo, suya, en torno al nuevo ministro de Trabajo, Ruggiero, quien el día de ayer participó en esta conferencia de prensa del mandatario Vizcarra y ha indicado que va a fortalecer el programa social de empleo temporal? Estamos hablando de Trabaja Perú. ¿Usted considera que realmente este programa social de empleo temporal es una medida eficiente hoy por hoy? Hay voces que dicen que no porque llevaría al contagio masivo de los trabajadores y otros dicen que sí, que es una medida, que es, por ejemplo, un programa social que viene con sus estipulaciones y obviamente no tendría ningún problema. A ver, ¿qué es lo que opina usted al respecto? Como lo mencioné hace unos instantes, yo creo que un programa de empleo temporal es insuficiente y necesita ser complementado. Son empleos que están dirigidos, ayer escuché la entrevista de este programa también que se hizo al... que fue el ministro de mi gestión en la organización de empleo. Así es. Y mencionó también que era una medida insuficiente porque todos los empleos que se han perdido, que se han perdido en actividades como lo que es la actividad de restaurantes o restauración, actividades de turismo, las actividades de servicio, de comercio afectadas en este contexto de pandemia, requiere ser reemplazado por otras actividades o ramas de actividad económica que sustituyan ese empleo que se ha perdido. Las recomendaciones de organismos internacionales importantes como la propia OIT, que he mencionado hace un momento, y la CEPAL, que sacaron un documento conjunto, establecen esas líneas directrices, ¿no? Sustituir el empleo que se ha perdido con otras actividades que también absorban cantidad de mano de obra suficiente que lo reemplace a esos puestos de trabajo. Entonces, eso no va a ser solucionado por medidas que son paliativos, que crean empleos temporales para sectores de la población vulnerable, en situación de pobreza, pobreza extrema, que además van a resultar insuficientes porque ahora se han sumado más personas a situación de pobreza o pobreza extrema. Claro, correcto. Entonces, son medidas parciales que tienen que ser complementadas con políticas activas de generación de empleo. Ajá. De acuerdo. Ahora, repito que hay que también tomar en cuenta una actividad estatal que se requiere de promoción del empleo, pero de promover empleos con derechos. Promover empleos a plazo indefinido, con seguridad y salud en el trabajo, con cobertura de la seguridad social, y no la política de los últimos años de tratar diferentes a los trabajadores a través de los regímenes especiales que se crearon en la organización, el régimen del contrato de promoción de la actividad exportadora no tradicional para los empleos textiles, y otras actividades no tradicionales, el régimen de la micro y pequeña empresa, todos esos regímenes especiales con menores derechos que en el régimen general, que lo único que han generado es trabajo precario. Si se va a insistir en lo mismo, si se va a insistir en las mismas políticas, de generar empleos con contratos inestables, con menos derechos que los del régimen general, con trabajo precario, pues vamos a llegar a los resultados que nos han llevado a esta situación caótica. Sí, y es lamentable, es lamentable, ex ministro, y esperamos todos que nuestro país pueda salir adelante, que nosotros podamos salir adelante, y sobre todo por aquellos jóvenes, los jóvenes que actualmente están estudiando y se han visto obligados, obviamente, a estudiar a distancia, no en clases presenciales, hay muchos que ya están terminando, y que van a tener que salir a las calles a buscárselas, y no va a existir un lugar que los pueda recibir por el momento, de acuerdo a la profesión que ellos también tienen, a veces terminan trabajando otra cosa, eso es lamentable en nuestro país, y eso es debido a un poco a la informalidad y también al poco orden que ha existido con los diferentes métodos, pero esperamos que esto se pueda solucionar pronto. ¿Algo más que agregar, ex ministro, en torno a la situación actual? Porque ya el ministro Ruggiero ha dicho que su portafolio viene trabajando también con el MEF, con el Ministerio de Economía, para implementar a la brevedad otras medidas, aparte de las cuatro a las cuales se refirió el día de ayer. Bueno, ha anunciado el ministro el día de ayer en la conferencia de prensa que dio el presidente de los secretos ministros, que se va a ampliar la cobertura del decreto legislativo 14-29, que establece facilidades para las microempresas en el sentido de poder fraccionar el pago de beneficios sociales, de beneficios sociales que se han acumulado como deudas a los trabajadores a partir de la exposición de la emergencia sanitaria. Eso se estaría ampliando a empresas de mayor tamaño. Es decir, y según mal no recuerdo, ha dicho que a empresas de mayor tamaño, incluyendo las grandes empresas. Entonces, nuevamente, se plantean medidas inequitativas. Porque una cosa es permitir que un microempresario, una microempresa, fraccione el pago de la deuda por beneficios sociales que ha acumulado por sus trabajadores. Y otra cosa es permitir que una empresa que ha repartido utilidades, que ha pagado dividendos accionistas, o una empresa que se ha sometido a reactiva Perú, o un conglomerado empresarial, o un grupo económico, como los grupos que dominan desde la salud hasta los bancos, hasta las EPPs en este país, se acojan a esas medidas que son pensadas para pequeñas o microempresas, siendo grandes empresas y teniendo, pues, una salud económica o financiera más robusta que la de un pequeño empleador. Entonces, vamos a insistir con las medidas inequitativas, vamos a seguir dando beneficios a grandes empresas que pueden soportar, ¿no? Que pueden soportar el pago de una planilla, ¿no? Y si una gran empresa, como lo dijo el economista en algunos seminarios, no puede soportar el pago de una planilla por tres, cuatro meses, entonces, ¿de qué empresa grande estamos hablando, o no? Entonces, esas medidas inequitativas no se deben volver a repetir. Lo que ha pasado con Reactiva Perú, donde el dinero ha ido tanto al micro como al grande, no se debe volver a repetir. Porque en el caso del grande, ese dinero servió para financiar despidos, ¿no? Para financiar despidos, para financiar suspensión perfecta, ¿no? Para financiar, además, a veces, las renuncias con incentivos que muchas empresas han aplicado en esta situación de emergencia sanitaria. Muchas personas se les ha comprado la renuncia. Claro. Con dinero de todos los peruanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que opina de este tema del contrato laboral de emergencia, ¿no? Porque realmente, pues también hay muchas dudas en torno a él. ¿Usted cree que se promueve este contrato laboral de emergencia? Bueno, se comenta, ¿no? Se comenta que hay propuestas de ciertos sectores básicamente empresariales, ¿no? a través de los gremios empresariales estaría promoviendo un nuevo contrato temporal, ¿no? El contrato de emergencia está previsto en la legislación laboral vigente, pero el contrato de emergencia del que se menciona, ahora no he visto la propuesta por escrito, pero eso se comenta, estaría en la misma línea de las políticas que se han seguido en los años anteriores a esta situación que nos ha aqueja el día de hoy, ¿no? Ajá. Es decir, seguir promoviendo, o pretender que la solución es seguir promoviendo el empleo temporal en el Perú, formal temporal, trabajadores a plazo fijo o con contratos sujetos a modalidad por un año, por dos años, por tres, por cuatro, y que luego se culmina el contrato y te lanzan a la calle, ¿no? Sería repetir los errores del pasado, multiplicarlos hacia el futuro y generar perjuicios mayores en el mercado de trabajo peruano. Correcto. Sería insistir en lo mismo. Yo no entiendo cómo las recetas que nos han llevado a esta situación desastrosa se pretenden ahora presentar, disfrazar de nueva forma cuando son viejas políticas, ¿no? Lo único que van a hacer es prolongar el desastre. Así es. Bueno. Porque se sigue promoviendo ese tipo de empleos precarios con contratos temporales, ¿no? Lo único que se va a hacer es rotar a las personas en un mismo puesto de trabajo e intercambiar períodos de desempleo con períodos de trabajo autónomo con períodos pequeños de trabajo formal. Y eso no se quiere, ¿no? Esa no es la vía de desarrollo. No, para nada. No, para nada. El ministro ha sido muy amable y ha sido bastante claro en toda su opinión en torno a lo que le hemos preguntado, ¿no? Sobre estas, todo lo que tenemos realmente en la cabeza, pues, en torno a lo que se viene con el sector del trabajo que es tan importante resolver hoy por hoy. Muchas gracias. Muy amable y muy buenas noches y a cuidarnos todos. Gracias a ti por la invitación. Gracias. El ex ministro de Trabajo Cristian Sánchez que muy amablemente pues accedió a nuestro llamado para poder absorber algunas preguntas sobre lo que el día de ayer había dicho el ministro de Trabajo.